Te amará, te bendecirá y te multiplicará También bendecirá el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra, el fruto de tu cereal Tu vino nuevo, tu aceite El aumento de tu edad El fruto de tu tierra, el fruto de tu tierra Que el vino nuevo, tu padre, el fruto de tu tierra Tu gloria, el fruto de tu tierra El fruto de tu tierra, el fruto de tu tierra Y tu gloria, el fruto de tu tierra Su especialidad, lo imposible El fruto de tu tierra, el fruto de tu tierra No importa nada a nadie Puesto que nada nos separará de su amor Hay un fuego, hay un fuego En mi generación En mi generación En mi generación De buscar tu rostro Tu rostro Tu favor Tu favor Y tu avivamiento Y tu avivamiento Donde la adoración En el sobrenatural de Dios El fruto de tu tierra, 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 el fruto de